Cuando el amor acaba no hay más pasión Llega la soledad y invade el corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor El calor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugio en la soledad para no llamarte Y mi alma me pregunta cómo podré olvidarte De ese amor no queda nada Corre a mí que no me amabas Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo fingías Tan solo fingías Tú no me querías Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba Ayer en el corazón Y duele en el alma Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Si es que has perdido la confianza y la fe Te pido amiga mía Ay no vuelvas a querer Hay que triste es el querer cuando el amor se acaba Tú ganas Has acabado con mi fe Pero nunca con mis ganas Hay que triste es el querer cuando el amor se acaba Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Si ya no reconoces El que encendía de pasión todita tu cama Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Amargas, amargas, amargas como hiel Es el sabor de tus lágrimas Ay que triste es el querer cuando el amor se acaba Aunque aprendí mi lección Yo no entrego el corazón a quien no me ama Ay que triste es el querer cuando el amor se acaba Que triste cuando se acaba ¡Suscríbete al canal!